Y hoy vamos a hacer unas tortillas de espinacas con linaza. La linaza tiene que estar hidratada. Así es que miren nada más, qué hermoso color. Son tortillas de maíz. Yo estoy utilizando harina nixtamalizada, maseca o la marca que ustedes gusten. Y lo mejor de todo que esto se los podemos dar a los chiquillos de la casa. Y miren, ni se dan cuenta de los ingredientes que nosotros les pusimos. Aparte, como llevan espinacas naturalitas, fresquecitas, licuaditas y la chía hidratada, pues no se les siente ni el sabor. No cambia la textura tampoco de la tortilla. Miren nada más, qué delicia. Y ya ustedes la acompañan con el platillo que mejor gusten ustedes, ¿verdad? Con tacos o con lo que ustedes gusten. Y aquí sigo haciendo tortillas. Y los ingredientes son espinacas. Tengo 350 gramos de espinacas. Un poquito más de medio kilo. Sí son bastantitas. Y tengo lo que es dos tazas de agua. En una taza de agua puse a hidratar lo que fueron dos cucharadas soperas de linaza. La dejé ahí hidratando por tres horas. O la pueden dejar por toda la noche y al día siguiente, pues, hacer sus tortillas. La voy a agregar en el vaso de la licuadora junto con la otra taza. Cuando yo estaba moliendo esto en la licuadora, como que se me puso un poquito pesado. Entonces apagaba y prendía, apagaba y prendía. Aquí voy a agregar cuatro tazas de harina de maíz. Y le voy a agregar todo el líquido. Aparte me voy a ocupar otra taza más de agua. En total son tres tazas de agua. Vamos a revolver muy bien. Que la textura no nos quede aguada ni nos quede dura, ¿verdad? Que nos quede manejable. Para las que solo utilizan masa, masa del molino, pues, bueno, hagan su mezcla así como con menos cantidad de agua para que también no se les vaya a hacer aguado, ¿verdad? Ustedes ya nada más le calculan ahí cuánta agua necesitan y también se pueden hacer las tortillas. Solo que yo utilizo la harina nixtamalizada porque, pues, aquí a veces, pues, no encuentro lo que es la masa, pues. Por eso es que hago esto, ¿verdad? Yo las hago así. Con los ingredientes que, bueno, pues, encuentro nada más. Entonces vamos a revolver bien y ya empezamos a hacer nuestras bolitas. Y vamos a ocupar, pues, una tortillera, ¿verdad? Para hacer nuestras tortillas. Yo tengo el comal. Este comal calienta a 425 faranjas. O sea, le pongo a máxima velocidad. Es un poco lento el comal. Pero también lo pueden hacer ustedes, pues, en su comal normal en la estufa o sobre la estufa, pues. Entonces ustedes ahí más o menos le van calculando el tiempo. ¿De cuánto va a tardar la tortilla en cocinarse? Un minuto por cada lado. Puede ser tres minutos en total de que se está cocinando la tortilla. Como ven ustedes. Empiezo a hacer lo que son las bolitas. Ya depende del tamaño de la tortilla de cada quien. Pues, así mismo, ¿verdad? A mí me gusta a veces un poquito grandecitas. Y de tan grandecitas que las hago, pues, a veces solamente me caben dos en el comal. Pero es al gusto de cada quien. Algo muy importante. Cuando ustedes vean que su tortilla, como es de color verde, se está poniendo seca a los alrededores. Reseca. Hay que darle vuelta. Y ya de esa manera, pues, ya vemos que ya está cocinadita por la parte de abajo. Eso es un proceso fácil de hacer. No es nada de complicado. A veces no siempre las tortillas van a inflar, ¿verdad? Pero si no inflan, con que no queden crudas, es más que suficiente. Y luego, como es en color verde, pues, a veces se ve un poquito diferente a la normal tortilla que hacemos, ¿verdad? Con solamente harina nixamalizada o harina de maíz. Pero cuando nosotros ya somos expertas en hacer tortillas, ah, bueno, pues, no nos van a quedar crudas, ¿verdad? Así es que algún día yo empecé sabiendo nada de hacer tortillas. Después, con el tiempo, fui aprendiendo. Y aún así, sigo aprendiendo. Y los ingredientes, de nuevo, voy y se los repito. Vamos a utilizar 350 gramos de espinacas. Tres tazas de agua. Una para hidratar las dos cucharadas soperas de chía. Y dos tazas más de agua que vamos a utilizar para ponerle a cuatro tazas de harina nixamalizada, harina de maíz. Y revolvemos. Y listo para hacer nuestras tortillas. Así voy a seguir con todas hasta terminarlas. La verdad quedan riquísimas. Se las recomiendo para nosotros, como buenos mexicanos, ¿verdad? Que comemos tortillas en tacos o tortillas y más tortillas. Bueno, pues, esta es una opción que, la verdad, ¿qué les digo? A mí, en lo personal, me gustan. Y bueno, aquí me voy a quedar a seguir haciendo las tortillas. Y yo los saludo hasta en un próximo video. Muchísimas gracias porque me dejan entrar a sus hogares por medio de mis videos caseros. Ese comal es un poco lento para cocinar las tortillas. Yo prefiero el comal que va sobre la estufa. Ese comal me las cocina más rápido. Así es que denle tiempo a sus tortillas. Un minuto por cada lado o un minuto y medio por cada lado. Y luego le dan vuelta. Y así es como van a quedar después de que ustedes las terminen de cocinar. Ya depende de cuántas tortillas, este... Pues, quieren sacar ustedes de toda esa cantidad de ingredientes que les di. Sí, porque depende mucho también el tamaño de la tortilla. Pueden hacer mini tortillas taqueritas o tortillotas taqueras también, como las que yo hago. ¿Qué les digo? Me caben dos en el comal. O si las hago un poco más chiquitas, pues, me caben, pues, tres. Que es la medida así más normalita que hago. O sea, no muy grandes ni muy chiquitas. Así es que quedan riquísimas, bien llenadoras. Y a mí me gusta estarlas haciendo e ir poniéndole este queso fresco del que hago yo en casa. Del queso fresco casero, que también ya tenemos el video disponible en el canal para que pasen. Y lo vean y lo busquen y vean cómo se prepara y miren nada más. ¡Qué delicia de tortillas! Les digo, estos comales son un poquito tardaditos, pero quedan bien las tortillas. Miren nada más. No siempre se van a esponjar, pero no importa si no esponjan las tortillas. Como les decía, mientras no queden crudas, es más que suficiente. Así es que nosotros al ir cocinando las tortillas, ahí vamos a ir viendo el colorcito que van a ir agarrando, ¿verdad? Nada más no hay que dejarlas que nos queden muy resecas porque después, pues, no nos quedan tan bonitas las tortillas. Pero con la práctica, verán ustedes que les van a quedar muy bien. ¡Adiós! ¡Qué bien caliente! Les digo, yo no sé nada, pero así como aprendí algún día a hacer pan, pues, seguramente voy a aprender también a un poquito de caballos, ¿verdad? Y ahorita ella, pues, con eso que le dio lo del bien y sí es mucho trabajo cuando se enferman, yo creo, más que cuando no están enfermos. Pero ahorita ella, como está tan delicadita, que no puede salir ni de la caballeriza porque se lastima. Tiene muy sensibles, demasiadas... Tiene muy sensibles.